Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, del canal de YouTube y a cualquiera que nos mire por cualquier otro medio, es una alegría compartir nuevamente con ustedes. Espero que esta Pascua de Resurrección, la celebración de la Pascua cristiana, se haya vivido en el corazón de cada uno. Ojalá que con creciente paz, serena alegría, fortaleza de ánimo, Dios quiera que así haya sido y que así siga siendo cada día. Y si no, para eso estamos conversando, para tratar de ayudarnos mutuamente en el camino que nos lleva hacia la unidad con Dios. Quiero comentarles un poco sobre este tema que entronca, que converge bien con el que venimos tratando del mundo espiritual, de que todo y todos somos un proceso espiritual, de que las acciones nos abren o nos cierran puertas en ese mundo del espíritu según la intención, según la índole de la acción. Un hermoso tema que puede ser muy extenso y que vamos tratando de a poco, de cimentarlo, de profundizarlo, de no ir muy rápido a otros temas. Cuando un tema es central en la propia vida, uno tiene que tomarlo e ir hasta el fondo. Al menos eso me ha sucedido a mí con esta temática, con este descubrimiento de que la realidad invisible, la realidad espiritual, es la que sostiene el mundo que consideramos material. Y que las leyes del mundo del espíritu son las que importan e influyen en las leyes del mundo físico, del mundo material. Un tema fascinante, que tiene la virtud, la gran cualidad de poderse aplicar en lo cotidiano. De nada nos sirve, o de poco nos sirve, lo conceptual, lo mental, si no podemos encarnar, hacerlo experiencia. Bueno, a propósito de esto, está este tema tan importante de la muerte y de la vida, de la cruz y de la resurrección. Desde pequeño recuerdo asistir a la iglesia con mis padres, muy pequeño, y cinco o seis años tengo en la memoria bien grabados los abrazos, los festejos familiares, y aquellos cantos o expresiones de Cristo resucitó, Cristo resucitó, o el Señor ha resucitado, yo observaba. También observaba, no podía dejar de hacerlo, que esto a poco de terminar la celebración, a las pocas horas, en mi propia casa, a lo mejor había una discusión fuerte entre algunos de los que habían venido de visita, o se avinagraba el ánimo de mi madre o de alguno de la casa. En definitiva, observaba cómo aquella celebración se perdía inevitablemente a las pocas horas, a las pocas horas. A medida que fui creciendo, me fui haciendo consciente de que muchas de estas cuestiones eran externas, estaban externalizadas. Quiero decir, se había naturalizado la poca profundidad del asunto. ¿Cómo es esto de la resurrección? ¿Cómo es esto de la muerte, de la vida? Estas fueron reflexiones desde muy pequeño que seguramente ustedes también han tenido, o la mayoría de ustedes. ¿Puede haber un tema más importante en la existencia humana que esta cuestión de la muerte y de la vida? De la finitud o de la infinitud, de la inmanencia o de la trascendencia, ¿no? Bueno, distintas palabras para hablar de lo mismo. ¿De qué queremos hablar? Siguiendo un poco con esto que venimos tratando, descubrí al pasar los años, ayudado por quienes tenían más experiencia que yo, por lecturas, ayudado mucho por los fracasos y los dolores de la vida, vine a descubrir que detrás de toda tristeza, detrás de de toda depresión, del ánimo, detrás de toda angustia, bien debajo, debajo y atrás, yacía, estaba, permanecía, la problemática de la muerte. Es como si fuera la verdadera sombra de la vida humana. De otro modo, como si no hubiera otra sombra más que la sombra del amor. Y todas las otras oscuridades del ser humano, desde el egoísmo, desde la violencia, desde la tristeza, la separación, las guerras, desde detrás de todo lo que llamamos el mal en la vida humana, parece estar el tema de la muerte. Está como cimiento de todas estas cuestiones. Fíjense, imaginen esta situación, ¿a qué quiero referir? Imagínense que se nos concede la vida, se nos dan ciertos medios, ciertas circunstancias de vida en un país determinado, una familia determinada, una condición de vida, y se te dice, haz lo que quieras, vive la vida que quieras, desarrolla tus talentos, tu vocación, y en un determinado momento, más bien lejano, pero que no se sabe bien, tienes que venir a la cárcel y cumplir cadena perpetua. Por más linda que se vaya desarrollando mi vida, siempre estará este conocimiento, este saber de que el juez me espera en algún momento a cumplir la condena perpetua. Es decir, que todo se acabará. Este ejemplo burdo que les doy para decir que al final nos espera la condena de la muerte, esto a mí me abrumaba siempre. Pero, ¿cómo puede ser? Cualquier cosa que emprendo, al final, termina donde ya sabemos. Entonces, no, claro, viene la religión, viene la enseñanza, y me dicen, no, mirá, hay otra vida. La abuela está en el cielo, está viva en el cielo. Ah, pero qué bueno. Esto da esperanza, da alegría. Pero resulta que la conducta de los demás cuando alguien fallecía era un dolor tan profundo, una angustia tan acusada, una desesperación. tan evidente que a mí me hacía dudar. Les digo, de chico, ya pre-adolescencia, así, pero, ¿cómo? Si está en el cielo, ¿a qué llorar tanto? Después, bueno, claro, se me decía, no, se llora el vacío, la ausencia, la vamos a extrañar, no va a estar más cocinando, hablando, riéndose con nosotros. De acuerdo, de acuerdo, sí, yo lo entiendo y lo he vivido personalmente. Hay un vacío que deja el otro cuando muere que duele mucho. Pero había, como les decía recién, había una profundidad en la desesperación y a veces en los duelos larguísimos, duelos anímicos, que a mí me hacían dudar de esto que se decía del cielo, porque si al final está vivo y al final cuando tú mueras lo vas a encontrar, bueno, está bien que te duela, pero no es para tanto. Pero claro, al transcurrir los años comprendí que se hablaba de una creencia. En otros casos de una fe. Ya estoy diferenciando un poco creencia simple de fe. La fe ya es algo más articulado, un sistema de creencias en el cual se intenta vivir con coherencia. Esta especie de saber en función de lo que no se ve, de lo invicino. Era distinto. La fe parecía más sólida que la simple creencia, pero también tenía algo de endeble que se manifestaba en los momentos críticos de la vida. Entonces, yo agradezco todas estas vivencias porque también con el transcurrir del tiempo comprendí o comprendemos que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Un amigo lo decía con esta frase perfecta. no hay sentido en la vida si todo termina con el mismo modo que no tiene sentido ir al cine si cuando salgo del cine me olvido de la película totalmente. Si ni siquiera recuerdo haber ido al cine tú dices oye nos ahorremos la entrada. Es un ejemplo que he solido dar creo que en Fenomenología o por ahí. Entonces toda esta temática que quizá no es muy habitual que se hable de este modo en estos tiempos pascuales la octava de Pascua que ahora estamos a mí me interesa conversarlo con ustedes compartirlo porque es algo que vive auténticamente en mí y y hay montones de homilías muy lúcidas y de comentarios de sacerdotes de monjas de gente que aporta mucho a esta cuestión del Cristo resucitado en una en una traducción en un discurso muy entroncado con lo bíblico y eso está muy bien pero yo no puedo aportarles mucho en eso entonces me centro en las notas las notas que tomé entonces para repasar un poquito detrás y debajo de toda tristeza se hace la creencia en la muerte pueden estar de acuerdo o no obviamente pero revísenlo porque no es que no nos va a entristecer la bancarrota o la enfermedad de un ser querido o la propia enfermedad no es que no nos va a entristecer la separación matrimonio o el fracaso de un hijo eso nos va a seguir entristeciendo pero la profundidad hasta donde cala el dolor y la angustia depende mucho de si creo o no en la vida después de la vida y como vamos a ver después no solo de si creo sino de si puedo tener algún tipo de experiencia interior real de que la vida no termina con la disolución del cuerpo ¿me siguen? ahí está el tema la tristeza y su profundidad la angustia y su hondura la desesperación están ligadas a mi cosmovisión y a mi experiencia respecto del tema de la finitud humana del sentido de la vida entonces la profundidad del llanto nuestra creencia en la vida más allá es oscilante mientras estamos en el plano de la creencia oscila nuestra fe según la profundidad de la fe es la hondura de la alegría no solo de la tristeza sino también de la alegría viéndolo en positivo yo anotaba acá ¿cómo puedo profundizar la fe? acá viene el tema este es el tema ¿cómo puedo profundizar la fe? bien hay que orar pidiendo la fe de acuerdo la fe es gracia es un don sí de acuerdo y nosotros mientras tanto ¿qué? tratar de tener experiencia del espíritu es decir vivir en espíritu y en verdad poner lo mejor de nosotros porque si encontramos en nosotros el Cristo interior o la experiencia del espíritu que soy la creencia empieza a transformarse en experiencia me empiezo a dar cuenta que lo que soy esencialmente no puede morir está sostenido en Dios para siempre no es algo caduco como puede ser esto como es esto o esto entonces hay todo en este proceso espiritual que todos vamos viviendo distintas etapas momentos circunstancias en este proceso espiritual vamos avanzando si Dios quiere desde la simple creencia a una fe fuerte que se va transformando en experiencia cuando se transforma en experiencia la vida cambia las desgracias siguen ocurriendo los fracasos siguen pasando las decepciones pero todo cambia ¿por qué? porque el juez presunto del ejemplo te ha dicho no no hay condena vive tranquilo sigue adelante ¿lo ven? entonces voy lento porque es un tema clave y no quiero pasar por arriba no hay tema más importante al menos en mi experiencia fíjense ¿cómo puedo profundizar la fe? teniendo experiencia de lo que no muere es decir del espíritu ¿y cómo voy a hacer semejante cosa? yo noté acá tomando conciencia de lo que no es cuerpo ni mente tomando conciencia de la mirada que los observa esto lo hemos tratado en fenomenología más de una vez y quien quien ha tenido la el hábito de ver los vídeos estará muy acostumbrado a que hable de este tema es esencial ¿cómo puedo hacer en mí experiencia del espíritu? ¿qué es vivir en espíritu y en verdad? antes que nada es tomar conciencia de lo que en mí no es cuerpo ni es mente es otra cosa ir tomando conciencia de eso me permite experimentar el espíritu que soy y no declamar estas cuestiones o quedármelo conceptual entonces paso de la creencia al espíritu se encarna la resurrección en mí empiezo a vivir una vida que siendo terrena también es ultra terrena que siendo material con todo lo que la materia implica empieza a ser también vida espiritual y mejor aún la vida espiritual empieza a darle forma a mi vida material ahí vamos como haré semejante cosa la de adquirir la experiencia tomando conciencia de lo que no es cuerpo ni mente tomando conciencia de la mirada que los observa ese es el espíritu es una mirada como puse en la nota es una mirada atenta que manifiesta lo invisible en mí se acuerdan que venimos hablando atiende a lo invisible la vida material tiene algo invisible que la sostiene etcétera etcétera cuando yo me hago consciente del cuerpo de la mente es decir de los pensamientos me hago consciente de que estoy mirando eso de la mirada que observa empiezo a estar asentado sentado apoyado anclado en el espíritu que soy en el esencial en el hijo de Dios me estoy acercando al sagrario al Cristo de mi corazón ahí donde vive la plenitud de la gracia entonces para no aburrirlo voy a concretar esto lo invisible en mí ¿qué es lo invisible en mí? antes que nada la mirada y más aún la mirada atenta ¿qué es lo invisible en el otro? lo puedo descubrir fácilmente cuando lo miro a los ojos al otro con atención hemos hecho algunos de estos ejercicios en los retiros que por lo general suelen conmocionar los que estuvieron en Ávila el primer retiro o ahora en Villa Allende se sientan dos personas se miran a los ojos en silencio tres minutos cinco ya es muchísimo y la mayoría termina con algún grado de conmoción interior se mueve la cosa las emociones algunos dicen es que lo he visto de otro modo he sentido tal cosa hay como un contacto profundo que se da a través del umbral que es la mirada lo invisible en mí puedo puedo conocerlo empezando con la mirada y lo invisible en el otro también del mismo modo cuando digo mirada no me refiero tan solo al sentido de la vista también puede ser a los otros sentidos de lo que se trata es de ser consciente del sujeto que observa o que escucha o que huele etcétera los objetos ser consciente del sujeto que está observando los objetos ahí empiezo a situarme en otro plano en otro nivel de conciencia en otra posición interna se me va esa modorra en la que suelo vivir y empiezo a situarme en el espíritu esto se entrena esto crece esto se fortalece y es lo que nos empieza a dar experiencia de lo que no muere de ese nefesh o del ruaj que se dice en el génesis que Dios insufló en la materia para que fuera un ser viviente el hombre el ser humano entonces ¿cuál es la práctica que les propongo que les sugiero esta semana que yo voy a tratar de actualizar estos días también la práctica es advertir la mirada en la escena que estoy viendo tú te sitúas en una escena por ejemplo estás viendo la flor en el jardín estoy viendo la flor un geranio rojo que tengo lindo en mi jardín salgo al patio respiro me relajo trato de ser consciente del momento y miro la flor allá y cuál es la práctica además de ver la flor la escena el escenario en el que está la flor trata de ser consciente de la mirada que está en la escena la mirada vive en la escena la mirada es la escena en otras palabras cuando mires un objeto cuando quieres hacer la práctica de esta semana mira un objeto y trata por un instante aunque sea de ser consciente del sujeto que mira el objeto ¿quién mira eso? yo el sujeto que observa ese objeto hay una distancia un espacio sea que lo mire sea que lo escuche se dice se ha dicho en otras tradiciones esto que les comento yo lo investigué personalmente me lo han enseñado lo he leído lo predican otros en todas las culturas cuando tratas de ir a la base al fondo a la raíz espiritual de esa cultura de esa religión te encuentras con enseñanzas muy similares que te indican te indican estas enseñanzas que atiendas al sujeto que observe el objeto que está vinculado a través del acto de ver el que ve el acto de ver y lo visto es un modo conceptual no tenemos otra forma de expresarlo y es apenas la iniciación esto de situarse en el testigo que es una de las formas en que más habitualmente se menciona esta vivencia este situarse en el testigo es la iniciación a la vida espiritual mientras no hay testigo permaneces en la vida conceptual esa es al menos nuestra experiencia el acceso al mundo espiritual empieza por la fe es necesaria la fe es decir como se dice en nuestra religión cristiana católica es necesario creer para ver primero tengo que creer para poder ver ¿por qué? porque la creencia me predispone la mirada me permite seleccionar de lo que observo aquello que coincide con la fe creer es el primer paso para poder ver pero no hay que detenerse ahí hay que hacer esta práctica o similares que nos permiten darnos cuenta de que la mirada es lo que articula la escena y no solo eso sino que además puede ayudar a los demás e ir moldeando el espíritu esencial que por eso les digo es un tema complejo pero lo quiero lo quiero insistir quiero dejar marcado estos puntos importantes cuando vos cuando tú te relacionas con alguien y estás atento a sus peores cualidades es decir lo estoy juzgando lo estoy criticando estoy viendo todo aquello que le falta según mi concepción los defectos que tiene yo estoy destacando eso en el otro es como si le echara combustible que hace crecer el fuego de sus defectos aparentes por supuesto cuando atiendo a sus virtudes estoy haciendo lo opuesto estoy dando lugar a que aparezca esa virtud y yo con la propia mirada estoy alimentando esa virtud en el otro solo lo quiero mencionar para que vean a ver a qué me refiero de otro modo yo sé que son muchos contenidos de bastante densidad vieron estos fotógrafos estos periodistas con cámaras súper profesionales por lo general corresponsales de guerra o gente que saca fotografías de aves o de insectos tienen la cámara aquí y tienen toda una serie de lentes largos cada vez más grandes que permiten modular la mirada y ustedes ven que ellos van haciendo así van ajustando los diferentes lentes hasta que cuadra la cosa se ve con nitidez eso mismo este ajuste se produce en nosotros según lo que miro es decir yo puedo ajustar mis lentes mi mirada espiritual lo que soy que se expresa a través de la mirada se va ajustando para detectar la sombra o la luz en el otro y a la vez esta acción modulada de ver la oscuridad o ver la luz repercute en mí si yo veo lo luminoso en ti me ilumino yo por eso se ha dicho lo que das recibes cada uno cosecha lo que siembra es cierto a veces hay un retardo tú hiciste una macana en tal año y dos años después empiezas a cosechar los resultados de ella y después a la inversa haces algo bien aquí y bueno unos años después cosechas qué tema a mí a mí este tema me parece tan esencial tan importante entonces la resurrección la resurrección en el cotidiano ahora desde este punto de vista implica un prestarle atención a la mirada un hacerme consciente de ese que vive en mí porque estamos muy adormilados por los estímulos por el hábito por esa divagación constante entonces lo primero es vivir en mí la vida del espíritu una práctica concreta es cuando atiendo a un objeto ser consciente del sujeto que la mía esto no es una intelequia cuando ustedes lo hacen van a ver que inmediatamente se produce la percepción del espacio que me separa del objeto se produce un fenómeno como precisamente como de ajuste de los lentes en una cámara eso está allí yo estoy aquí bien eso sí por ahí se empieza se empieza a tomar conciencia de la mirada que sale de mí y es parte de la escena dicho mejor configura la escena y tiene repercusiones en el otro y en el otro espero hacerme entender tomar conciencia del observador y de la modulación que tiene ese observador toma conciencia del sujeto que mira el objeto y mira cómo toma conciencia del sujeto que mira el objeto y fíjate cómo la índole de tu mirada modifica lo que ves la índole de tu mirada esto va más allá del famoso vaso medio vacío medio lleno tiene implicancias más profundas aunque esa frase tan popular tiene mucho de verdad está diciendo lo mismo pero hay más que eso entonces yo creo que el Cristo resucitó en el cotidiano para que no se quede en nosotros por ejemplo como una declaración de buenos deseos y al transcurrir las horas se vaya apagando eso para que la vida cristiana y seguir las enseñanzas del evangelio que no es fácil ser cristiano apegado al evangelio no es nada sencillo pero para que eso no sea un esfuerzo estéril necesitamos crecer en el grado de conciencia vivir en espíritu y en verdad se dice morir a lo viejo que hay en nosotros para que renazca lo nuevo resucitemos al hombre nuevo pero este resucitar al hombre nuevo este renacer o nacer de nuevo como en el caso del pasaje de Nicodemo este nacer de nuevo como lo anclas como lo enraizas para que no sea esa constante que año tras año o una y otra vez te haces buenos propósitos y vuelves a decaer y que ahí vamos intentando mejorarnos y fracasando una cosa cansina pesada por supuesto no en todos no se me malentienda pero en general pasa esto nos pasa esto ¿cómo se hace esto? empezando por un crecimiento de nuestro nivel de conciencia ¿y cómo se hace ese crecimiento? prácticamente como te lo estoy diciendo cuando miras el objeto atiende al sujeto que lo mira empezamos a hacernos conscientes de nosotros mismos oye pero es que ya soy consciente de mí mismo no en absoluto nos parece que somos conscientes pero si revisamos el día vemos que la mayor parte de las horas de la jornada transcurren en esa duerme vela que tanto mencionamos es como si los ojos en general miraran para los pensamientos están ahí rumiando pensamientos pocas veces pocas veces percibo realmente creo que el padre Jalix entre otros menciona la percepción como uno de los anclajes iniciales para la vía de la oración pero claro para percibir tengo que estar consciente tengo que salir de la nube de pensamiento y poder observar realmente entonces esta práctica que yo les sugiero que voy a intentar actualizar esta semana es muy simple y tiene resultados interesantísimos se sienten los resultados observo el objeto y me digo ¿quién está observando? ¿desde dónde estoy observando? desde mí hay un sujeto que mira el objeto y ahí se producen estos cambios perceptuales practíquenlo me comentan de a poco y seguimos seguimos en esto del mundo espiritual para no alargarme y lo más interesante de todo habría dos cosas que son muy interesantes en esto empiezo a darme cuenta que el espíritu esencial que soy el Cristo el Hijo de Dios que vive en mí empieza a tomar fuerza es como si naturalmente me afectaran menos los avatares cambiantes de la vida y empiezo a sentir una estabilidad del ánimo más pacífico de una alegría serena de una fuerza del ánimo ¿por qué? porque la creencia en la muerte empieza a disminuir empieza a aumentar la fe en la vida empiezo a darme cuenta que no es cierto que la vida humana termina con la vida del cuerpo no es cierto y empiezo a darme cuenta por experiencia de lo que está vivo en mí del espíritu que está vivo ahora en mí es cuestión de probar no puedo más que compartir con ustedes lo que hay quizá no es una conversación muy habitual para lo que se dice después de la Pascua pero es lo que puedo ofrecerles ¿han visto yendo a otro tema ¿han visto qué lindas las entrevistas? hasta ahora el equipo de entrevistas que son 13 personas en total organizados en distintos pequeños equipos le ha hecho entrevistas a Andrea a Beatrio y a Angélica Angélica Solís que ya tienen en el canal y pueden ver ah perdón y también a Pepe a Pepe Guirado y ya está programada en YouTube una entrevista a Ángela Volpini Ángela Volpini yo no la conozco recuerdo que el padre Meloni Javier Meloni la mencionó creo que la primera vez que él nos visitó en el curso de Mística ante una pregunta sobre la Virgen y que como la Virgen era el camino hacia Jesús y una cuestión así él dijo recomiendo que visiten el sitio de Ángela Volpini y ahora ya está la entrevista muy buena está muy buena se hará pública el viernes a la noche creo este próximo viernes hoy es primero de abril estamos grabando esto ¿qué quería decirles con esto de las entrevistas? la enorme riqueza que viven todos la enorme riqueza que viven todos que podemos apreciar en las entrevistas como ya lo hicimos en la entrevista a Pepa a Alejandro es decir la gente común como nosotros la gente de la calle la gente de a pie como se dice en el sentido de que no no hay gente famosa no hay gente que esté en el candelero esa gente tiene una riqueza enorme y es lo que queremos difundir a través de estas entrevistas bueno ¿qué más? yo creo que nada más les mando un abrazo fraterno a todos invocando siempre de ser posible sin cesar el santo nombre del Señor Jesús hasta pronto